Entonces ves el cuerpo y el tono que tiene. ¿Está bien? Sí. Una cosa que podéis hacer para ver el color del vino, coges algo blanco, en este caso por ejemplo una servilleta, acercáis y entonces así veis perfectamente el contraste entre lo blanco y el color que tiene el vino. A ver, aquí te lo has evitado. Mira, por ejemplo, si lo miras aquí, pues no es prácticamente. Si lo ves aquí... Ahí hemos morado, claro. Y luego otras cosas es darle un giro, ¿sabes? Al vino, entonces ves la grima. Y entonces en la grima, ¿sabes? Ves la cantidad más o menos de alcohol que puede tener también el vino. Sí. Así, ¿no? Y luego lo fundamental es olerlo siempre antes. Lo que pasa es que aquí oremos antes a esto, ¿no? Con una copa de vino en la mano. Siempre, y te lo he dicho, Laura, porque así no le pasas cargar al vino. Porque si no, no entiendo, ni quiero entender eso. A mí que me gusta. Ya está, ya está.